El primer juzgado colegiado de la libertad postergó la audiencia contra Elidio Espinosa y de los ocho efectivos de la policía, acusados de la muerte de cuatro presuntos delincuentes cuando Espinosa Quispe comandaba el Escuadrón Este en Trujillo. Por su parte, la defensa del alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, acusado de dirigir el Escuadrón de la Muerte, argumentó que la Fiscalía ha desnaturalizado el proceso al revelar la identidad de los testigos con código de reserva. Consideramos que no está arreglada la ley, porque la norma es clarísima, incluso ellos en sus fundamentos, en sus considerandos, han señalado que existe una norma, que es el artículo 250 del Código Procesal Penal, que es una norma de orden público, por tanto debe cumplirse. Entonces, ya definitivamente aquí está confirmado que se está desnaturalizando el proceso. La audiencia que se desarrolló en el Poder Judicial fue postergada hasta el próximo 7 de junio a la 1 de la tarde en la sala de audiencia número 1 de la Corte Superior de Justicia, ubicado en Atacha, donde se decidirá la suerte del actual alcalde Trujillano. El mismo artículo dice que si va a haber una develación de identidad, esta debe producirse antes del juicio oral. ¿Y por qué lo dice la norma? Recordemos que en una audiencia anterior, el abogado William Mata solicitó la nulidad absoluta del proceso. De ser aprobado este petitorio, el juicio volvería a foja cero y tendría que volver a su etapa inicial.